Y hoy salió de Dios que yo no llegué a la vieja Son unas cosas de pino mierda Y no me sacaron sin dedo Y eso dice Que dice que te quería Así no me estoy queriendo Y no te podrás ir diciendo que por ti me estoy muriendo Y el pastel que te tocaba Otra se lo está ilumiendo Y mi cochana Luz para la El baile de la gente Miren, ¿cuál es el amor? 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 ¿Eso me quiere llevar? ¿Eso sin ningún dinero? ¿Sólo solo una gata de grita? ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el amor? ¿Quién lo hizo el amor? ¿Aquí es el amor? ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el amor? ¿Eso? ¿Nos babo exemplo ¿Eso noουν en su numbers? ¿Qué es el amor? ¿Aquí el amor? ¿Qué ganas de lo que me ocurre? ¿Quien es comer? ¿Qué tecnicaimagina mimfala? ¿Que algo es el amor? ¿Si en él? ¿Qué tipo es el amor? ¿Qué motor además? ¿arbeiten? ¿Blo como etwas? ¿Qué icono compensate? ¿Y qué hay Montaünst? y no 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 y no 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 nada no 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 pero por ejemplo, si hoy me entrego a 20.000 yo tengo un competencia aquí esta es un patrullero de ventana yo tengo 20.000 compañeros de ventana voy a llevar a este dinero un poco más de este dinero aquí vamos a meter la ventana 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 estamoshlendo aquí vamos a meter la ventana aquí vamos y lo vemos no yo no mi va hay costos que quieren y eso dice que lo dejo es exactamente lo más facilito como yo como yo yo también me están a ver yo siempre voy a ir yo voy a cumplir ley desde el país yo hace años estoy en la industria y la manera de estar acá y la gente los cielos de 15 años y hacer dormir caliente oye, déjate las manos a todos desde que estallan vamos a trabajar vamos y ahora 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 ¡A la hora! ¡A la hora! ¡A la dos! ¡Nos! ¡Nos vine! ¡Nos ven! ¡Vamos! El único marcito de la nariz A ver que se estemos tan suave Puse mis ojos en ti Y ahora nadie puede rir No se como el castorcito Mientras me quiero la tengo Y quiere comer ese queso A ver que se me piene Ay, la rosita Es un besito, ¿eh? Y nos hace por esto, pues, dice Sucurán Vamos a ver, estamos bienes de abocitos Estamos bienes de rico Hay que bailar, que quiere bailar Ya no lo digo, porque dicen que me se ya No suelta, no suelta, no suelta, no suelta, no suelta, no suelta Ay, acá el sol En la casa de los ojos, en la casa de los ojos Llaman a todos las piedras, en la frente se brilla Ya nos estamos huyendo Los historiadores misteriosos Y en la casa de los ojos No suelta, no suelta, no suelta, no suelta, no suelta, no suelta No suelta, no suelta, no suelta, no suelta, no suelta No suelta, no suelta, no suelta, no suelta, no suelta 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 ¡Gracias! 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 Bonitas son las venas que se cruzan por ganando, pero más me gustas tú. Por eso te ando buscando No te pongas orgullosa Tan siquiera dime cuánto Baila, 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 baila Baila, 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 baila Parece que sí, parece que no Tengo un besito de los imamoros Parece que sí, parece que no Tengo una mano, que te lo moyo Parece que sí, parece que no Tengo un besito que lo moyo Quisiera ser barrio sillón Y cantar en tu ventaja Para que dijeras ver Y acomodarte en mi casa Quisiera ser barrio sillón Quisiera ser barrio sillón ¿Por qué lo estás pasando? ¡Nos III! ¡No, no, 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 no! Bueno, vamos, bueno, vamos Bueno, vamos, bueno, vamos Bueno, vamos, bueno, vamos Vamos, bueno, vamos Vamos, bueno, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos